Esta es la labor más importante de los próximos mil años. Cada día la cooperación española lucha contra la pobreza y el hambre. Por la paz, el desarrollo sostenible, la educación, la salud y la igualdad. Trabaja por los objetivos del milenio. Juntos estaremos cada día más cerca de conseguirlos. Súmate a la cooperación para el desarrollo. No hay objetivo más importante. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España.